Buenas a todos, aquí Orodred, un nuevo día en un nuevo videotutorial de Beatbox. Y como siempre, apurando pero ya tenemos el tutorial de este mes. Este tutorial es uno que me habéis pedido una barbaridad. Quizá, 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 sólo quizá sea de los más pedidos. Para ser honestos tenemos el problema de siempre. ¿Cuál es? Pues que yo no sé hacer ese sonido. Así que como cada problema tiene su solución, yo traigo la solución de siempre. ¿Cuál es? Pues traer a una persona que os pueda realmente enseñar cómo se hace el dichoso shipper de Dillow. Que sí, que yo más o menos sé cómo va, y podría explicar más o menos la técnica. Pero es que tampoco sé hacerlo, con lo cual me parece un poco absurdo. Así que hoy damos la bienvenida con un caluroso aplauso al Okendo. Aprovecho para deciros que si queréis saber quién es, tenéis un shoutout suyo en el canal, que os dejaré seguramente por aquí arriba. Y aparte de eso, como siempre, os dejaré sus redes sociales por abajo y las veréis cuando entre en el vídeo. Así que, con todos vosotros, quiero que le deis un grandísimo aplauso a loquendo. Y bueno, el sonido de Dillow, este. Es un zíper y es muy fácil de sacar. Ya veréis cómo es muy fácil de sacar. Mira, escuchadme. Este sonido se hace poniendo el labio de arriba encima del labio de abajo. Muy sencillo. En un lado. Es como el liproll, pero con un labio encima de otro. Yo lo hago de esta manera. Pongo los dientes de arriba encima del labio de abajo. Y luego, el labio de arriba lo coloco encima de forma de guía con los dientes. Así. Pones la posición un poco como si fuera el farabase. Pero no, no es un farabase. De hecho, es un farabase pero aspirado. Tú, colocas los labios así y aspiras. Seguramente, si no aspiras de un lado, os va a pasar lo que me ha pasado a mí ahora. Que aspiras con toda la boca. Eso es otro sonido que no creo cómo se llama. Es esto. Es esto si no. Pero bueno, si os sale ese sonido, significa que ya tenéis un sonido y ya podéis pasar al sonido de Dillow, por ejemplo. Es hacer ese sonido que os ha sido sin querer, pero con un lado. Solo con ese lado. Ahora vamos a volver a repetir la operación. Lave abajo, dientes de arriba encima del labio abajo y labio de arriba encima del labio abajo. Así. Eligimos un lado. Abrimos un poquitín. Un poquitín. Muy poquito. Y aspiramos. De esta manera, algún tipo de vibración vamos a secar. Una vez lo tengamos más o menos practicado y encontremos la vibración, para sacar esto es como el libro. Al hacer que no utilizas para nada la caja torácica ni los pulmones. Utilizas el aire que entra en tu boca al dejar el espacio para que se funcione el aire. Así que es exactamente lo mismo con el zíper de Dillow. Tú tienes la posición. Dejas pasar el aire sin utilizar tus pulmones. ¿Tú? ¿Pero qué haces aquí? Estamos con el tutorial que yo estoy en ello también. Anda, suscríbete. Lleguemos con el tutorial. Pero suscríbete, anda. Venga, vamos. Ya habéis escuchado perfectamente que hace Swingward y él. Es que es muy difícil hacer eso. Te lo juro. Hacer otra cosa con el zíper de hilo es muy difícil. Esta es una manera. La otra manera es con el sonido que os he explicado. Que os sale sin querer si hacéis eso. Que es una manera de sacar ese sonido. El labio arriba con el labio abajo. Y ahí lo tienes. Si tú una vez tienes ese sonido es hacer exactamente lo mismo pero en un lado y con un poquito más de presión. Y si aumentas la presión. Y ya. Si haces como el libro. Y ahora la tercera manera que se me ha ocurrido es con el far bass. Si sabes hacer far bass pero con un lado del labio en vez de con toda la boca. Como por ejemplo hace Alexinio o Gis. Yo lo aprendí solo con un lado. Yo no utilizo este lado para nada. Entonces Es exactamente la misma posición que ese far bass pero hacia adentro. Una vez tienes eso solo es practicar. Buscar un poquito el punto. Encontrarte cómodo con él. Y en cualquier momento te vas encontrar haciendo. Y ya está. Y haciendo covers de Dillow por Discord. Y poco más. Esto es mi explicación sobre este sonido. Y bueno. Hasta aquí. Y hasta aquí el tutorial de este mes. Muchísimas gracias a Loquendo. Seguidle en todas sus redes sociales porque desde luego merece muchísimo la pena. Es una máquina y en breves le veréis llegando alto en diferentes competiciones. Pero aparte de eso pues lo de siempre. Os ha gustado, like, suscripción, todas esas cositas. ¿Por qué? Porque seguimos con los vídeos. Seguimos pronto con diferentes vídeos directos absolutamente de todo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y que al ritmo te acompañe. Un saludo y que nos vemos en el próximo vídeo.